Siempre se ha visto el tema de la unidad, primero, estar en nuestro mercado legal que es Adepcoca. Hermana Liana, primeramente saludar a las tres provincias, Noriungas. Bueno, pacíficamente sí, pacíficamente sí. La convocatoria está viendo, hay muchos socios. Arriba también Noriungas está contundente. Yo creo que pacíficamente vamos a ingresar al mercado de Adepcoca. Bueno, para ir a la unidad no tiene que ver ni Alanes ni Yuta. Esa es la unidad. En base a esa unidad estamos buscando aquí en la calle 10. El señor Alanes no les reconocemos porque es él de las zonas rojas y eso nosotros somos puntuales como originaria ancestral de la zona tradicional, de lo que es los municipios de Irupana, Chulumani, Coripati y Coroico. Más que nunca nosotros hemos creado esa institución. Nosotros hemos hecho que se funde esa institución porque a nivel de nuestros abuelos y nuestros padres, ellos han sido los fundadores. Y es por eso que hoy en día ya no nos quieren valorar. Pero nosotros con las organizaciones sociales estamos prestos para cualquier diálogo. Si no es así, compañeros, nosotros estamos siempre predispuestos al diálogo.